METRÓ METRÓ JAB CHAL SE RÁVAN MATA SITA KA HARAN KARKER LAY GAYA TAR PRABHU RÁM A RAKSHMAN BAHUT DUCKHI HOKAR MATA SITA KI KHOJ MEĞ WAN WAN BHATAKTAY PASHU PAKSHI PEDH PODHON CHARIND PARIND SABHI SE MAYA SITA KE BÁRÉ MEĞ POOCH RAHY THAY KIN TUM MAYA SITA KE BÁRÉ MEĞ KOI BHI KUCH NAHIN BATA PÁ RAH THA TAB UNNHONNE EAK ISTHAN PAR BORI TARA GHAIL JATAYU GYI KO DECHA JATAYU GYI SE UNHONNE MATA SITA KE RÁVAN DWARAH HARAN KARKER LANGKA LAYE JANE KYSUCH NA JAB SHRI RÁM KO DEE THO PRABHU RÁM SABHI WANAR SENA KE SABHI WANAR SITA KE SABHI LANGKA KE SITA KE SITA KE SITA KE SLA GYI LANGKA JISSE DICKAR RAAM KE PARAM BHAKTH ANUMAN SES NA RAHA GYYE y los ratones son, todos los pies se llegó y que sin que pasen leo de los guíros de ir para salir de la gente ¡Suscríbete al canal! 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 Rafa Neko Ráam Jee Ka Dekho Maan Chal Díe, Dekho Maan Chal Díe Sita Ki Khouj Me Me Re Hanuman Chal Díe, Hanuman Chal Díe Sita Ki Khouj Me Me Re Hanuman Chal Díe, Hanuman Chal Díe Sagar Kho Paar Karker Khe Chalang Lagi Thararai, Ákash, Arakash, Aar Kaaphi Hai Ye Zamee Duniya Mе Hanuman Si Taqa Thahi Nahi Sagar Nne Bhi Ghabra Ke Rastahi Buna Díe Kitna Ghaman Dhi Voh Tha, Par Sabak Sikha Diyan ¡Sagir acá, se nos c districts, ¡unido, chale unido! ¡Sos se está siempre marjando en el mundo! ¡Nál es caba con unida! ¡Se encararás, de polacarás, ¡pantarás, ¡pantarás, ¡pantarás! ¡Se encararás, de la ciudad, ¡pantarás, 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 ¡pantarás! ¡Se encarás, ¡pantarás, ¡pantarás, de la ciudad! ¡Entarás, ¡pantarás! ¡Sita! 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 y ahí se llegue a la vez de la madera de la madera en la madera en la madera La madera de la madera en la madera en la madera Sante-desa que le fundó a la madera Si te vea la vida, la madera la madera Más leí ágya Ár phalón se búhúk mítáí Pácula rával nene ari púchumé ág lagáí Llegte hí ág hanumat nene hay shakti díkáí Bás kuch palo me sóné ki lancá hay jaláí Lancá ko khák karke harí dhám chal díye Harí dhám chal díye Rakhne ko rám ji ta dhekho maan chal díye Dhekho maan chal díye Sita ki khouj me merhe hanuman chal díye Hanuman chal díye Sita ki khouj me merhe hanuman chal díye Hanuman chal díye Lancá ko svaha karke khák karne ke baad maanjni ke lal Vír Vikram Bajrangi Jai Shri Rám ka gošt kertte huyé Udh chalé Udh chalé Uus taraf Jahaan unke išt dhev maryáda purshot tam siya pati rám Unka bے sabri se inntizára kar rahe thay Or vahan par jaysse hi hanuman pahunche Ákar prabhu ke chrnon mein haşíshi jhukáya Mata siya ka hal rám ko hai sunáya Bolae ke puchha maat ne kab aayengé swami Mujh abhaagan ko kab leke jayengé swami Or bolae rámani ko sabha ko hai sikha díya Dhuul mein hem aur lanka ko mila díya Sita ki khabar pake Prabhu shri rám har shahe Bhaukhwe rám ji Aur galie se lagaye Oke videa shi rám se hanuman che l� díya Hanuman che l díya Siba ko pranám kar ker ke hanuman chal díya Hanuman chal díya Oke vidashirám se hanuman chal díya Hanuman chal díya Sab ko pranám kar ker ke hanuman chal díya ¡Suscríbete al canal!